Un, dos, tres, tras, un, dos, tres, tras, tendrá dominada, mejor camino, así que ahora vamos al ritmo de bachata, a las 12 menos 20 de la noche, cuidadito que se puede liar aquí, yo sin Tarajoña, vámonos, sí. Y esta canción se dedicamos a Samara, que cumple 18 años. Momento sexy, eh. Que bien te ves, de abogado en tu abogado, mucha que se ha de. Y no sé, si ha hecho algo travieso alguna vez. Y una aventura es más divertida, si vuelve a un pedido. Oye, que no sabes. Si te invito a una copa y me acento a tu boca, si te rompo, me siento mal y te enocas un millón. Que bien te has instalado, si te seduzco el bigote, si se escaña lo pido y la arena. Y no sé, si te falto el risqué, y luego con el balacol, si levanto tu pala, me darías el derecho a vivir en tu sensatez. Poneré al juego tu cuerpo, si te parece brudente. Y no sé, si te parece brudente. Solo con el balacol, si te parece brudente. Y no sé, si te parece brudente. Si me acerco a tu hogar, si te robo a mi estilo amado y te locas conmigo, que ya haces a no. Si se buscó en mi noche, si se empaña lo pido y la reina es que lo haces. Si te pago al respeto y no pune para alcohol, si te mando con tu pala me darías el derecho a vivir en tu ser esa vez. Por el juego tu perro, si te pareces rudente, esa promesa es graciante. ¡Pásate a los! Si me acerco a tu hogar, te pido de rodillas, luna no te vayas, alumbraré la noche. Si me acerco a tu hogar, te pido de rodillas, luna no te vayas, alumbraré la noche. Loco por besar tus labios, si te quedé nada por dentro de mí, diciéndome lo toco. Loco por besar tus labios, si te quedé nada por dentro de mí, diciéndome lo toco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!